Los sueños, así como los tuyos. La siembra tiene fruto a que somos ilegales, dale duro al jale, no sepa que se hace, si no fuera por nosotros, a ver que es lo que hace, nada más yo me imagino, aquí Estados Unidos, que juega sin ningún mundo latino, somos mexicanos, latinos, hispanics, somos chicanos, compadres ilegales, el movimiento, aquí y ahora, es para enseñarles que absurdas son las cosas. Dolor, dolor y sangre cruzando fronteras, y el río grande es como una ola que se lleva, familias completas, venimos a explorar, buscar un sueño en tierras extrañas, mientras nosotros trabajamos, ellos en casa, tejiendo la telaraña, buscando nuevas leyes, campañas, para detenernos, deportarnos, sigo de frente y pongo bien en alto nuestro honor, y ojalá que el mañana nos traiga algo mejor, crisis y justicia ya causaron mucho dolor, se escucha el llanto internacional, sin nosotros nada es igual, nada es igual. Somos mexicanos, latinos, hispanics, somos chicanos, compadres ilegales, el movimiento, aquí y ahora, es para enseñarles que absurdas son las cosas. Soy de California, compadres ilegales, si no sabes la historia, no hables si no sabes, la vida de mis padres, vivir en la pobreza, por eso se cruzaron, a ver si acá progresan, insultos, resistas, cuidado con la migra, pues yo que sabía, era morro todavía. No tienes trabajo, inscríbete a la Navy, pues chales pa' que, si ya soy un anchor baby, las leyes nombrosas a mi raza le importan, si quieres esa vida, welcome to Arizona. No creas que es tan fácil la vida que yo vivo, también soy moreno y víctima del racismo, hay gente que abusa y trata de bajarme, pero eso no se puede si sabes contestarles. Apoyo a mi gente latina y mexicana, y a todos aquellos que están con mi raza, ilegales, ilegales, todos somos iguales, aquí estamos todos, pa' seguir caminar, pa' tener... Somos mexicanos, latinos, hispanics, somos chicanos, compadres ilegales, el movimiento, aquí y ahora, es para enseñarles que absurdas son las cosas. Somos mexicanos, latinos, 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 latinos.